El 1 de diciembre de 1956, Pedro Infante entró por última vez al estudio de grabación de la compañía PIRLES para grabar cuatro canciones, Corazón apasionado, Ni el dinero ni nada, Pa' que sientas lo que siento y La cama de piedra. Cinco días después, el 6 de diciembre del mismo año, inicia una gira por Sudamérica, donde visitaría Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. Pedro Infante sale del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo al Aeropuerto Internacional de Maiketía Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela, a donde llegaría el 7 de diciembre de 1956. Luego de haber obtenido un éxito rotundo en Caracas, Venezuela y en Guayaquil, Ecuador, dos empresas logran lo imposible, llevar a Pedro Infante a Perú. Fueron Radio Victoria y la cerveza PILS en Callao. El ídolo de Guamúchil, junto con su mariachi Perla de Occidente, salen desde Guayaquil, Ecuador, hacia el aeropuerto de Limatambo, que tiempo después sería la urbanización Corpac, en San Isidro. Su llegada ocurre entre las 7.10 y 7.30 de la mañana del martes 8 de enero de 1957, a bordo de un avión de la compañía de aviación Panagra. En el aeropuerto de Corpac se reunió una multitud nunca antes vista en la capital peruana. Cuando se anuncia la llegada del astro mexicano a suelo de Perú. Una publicación de la época mencionaba que se calculó un número aproximado de 5.000 personas reunidas, que se dieron cita en el aeropuerto de Corpac, con el sólido objetivo de conocer a su ídolo Pedro Infante, lanzándole porras, gritos, suspiros y hasta llanto de emoción. Cuando se abrió la puerta del avión, apareció la figura impactante del máximo ídolo de la época de oro, del cine mexicano. Con un metro setenta y siete de estatura y setenta y un kilogramos de peso, su recia musculatura se imponía a su vestimenta y afloraba triunfante. Con camisa de manga corta, saco colgado al brazo, sombrero tejano y lentes de sol, descendiendo lentamente por la escalinata, saludando con el brazo en alto y agradeciendo con una sonrisa a las muestras de cariño del público peruano. Pedro, que no se imaginaba tal recibimiento, se sorprendía al escuchar el griterío ensordecedor, mayormente de sus admiradoras que hicieron retumbar al aeropuerto completo. Admiradoras que rompiendo el cerco de seguridad ingresaron hasta la pista de aterrizaje. Era tanta la gente que solamente con la ayuda de la benemérita Guardia Civil, Pedro logró subir a un auto negro que lo condujo al centro de Lima, para desayunar en el Gran Hotel Bolívar, ubicado en la cuadra 9 del céntrico Girón de la Unión, mismo en el que se hospedó en la habitación 310-A. Ya por la noche, presentó una conferencia de prensa acompañado por los principales representantes de Radio Victoria y Cerveza Pilsen Callao, patrocinadora de sus presentaciones. Ahí, Pedro brindó con agua gaseosa y subrayó que su afición alcohólica era puramente cinematográfica, ya que en la vida real era terminantemente abstemio. El día de su debut, la capacidad del City Hall fue totalmente ocupada. Saturado estaba todo aquello. Al día siguiente, los periódicos lo contaban. Infante tuvo éxito, con el que demostró que todo en él era real, que no era un artista inflado por la mercadotecnia ni mucho menos. Pedro firmaba autógrafos a sus admiradoras que lograron subir hasta el estrado para conseguir su objetivo. El esperado debut de Pedro Infante, que se produjo el 9 de enero de 1957 en fusión de Bermud, que se iniciaba a las 8 de la noche, fue transmitido por las ondas de Radio Victoria de Lima, gestora conjuntamente con la cervecería peruana Pilsen Callao, en el programa que denominó Simpatía Pilsen 1957, en cadena nacional a través de Radio Selecta, Radio Callao, Radio Cajamarca, Radio Guanuco, Radio Huaraz, Radio Libertad, Radio Yunin, Radio Ica, Radio Arequipa y Radio Tacna. Del Teatro City Hall, Pedro salió a las 10 de la noche. Durante su estancia en Lima, se vivió un festival de cine, donde en todas las salas de cine de la ciudad se proyectaron las películas de Pedro, mientras los discos se vendían como pan caliente. El 10 y el 11 de enero, se presentó en el Teatro Porvenir de la Victoria, compartiendo escenario con la cantante Jesús Vázquez, Luis Abanto Morales, el trío criollo Los Chamos, Carlos Ego Aguirre y Don Alex Valle. El 12 de enero, se presentó en el Teatro Primavera de Surquillo. El domingo 13, se presentó en el Teatro Pacífico. El lunes 14, en el Teatro Francisco Pizarro, en la Plaza Italia de los Barrios Altos, donde debido a que se rebasó la capacidad de local, improvisó una presentación en la misma plaza para que todos lo pudieran ver. Su función de despedida, la presentó en el Teatro Wester, de la calle Risco, en Lince. El miércoles 16 de enero, Pedro platicó con Pedrín Chispa y con Mario Castro, para agradecer las notas periodísticas y las atenciones recibidas, emprendiendo su viaje rumbo a Panamá a las 9 de la noche, y siendo acompañado por un grupo de amigos y admiradores desde el hotel hasta el aeropuerto. Al retirarse de Perú, se pudo ver a un Pedro Infante feliz y contento. Fue en Perú donde el mago Dandy le leyó la mano, y le advertía que tuviera cuidado de no volar durante el mes de abril. De sus presentaciones en vivo, se han rescatado algunas que hoy en día se pueden encontrar en YouTube. Cuando Pedro sale rumbo a Panamá, el número de seguidores ya había aumentado en Perú, gracias a su forma de ser con su público. Desafortunadamente, tres meses después de aquella visita a Perú, el ídolo mexicano fallecería en aquel accidente fatal ocurrido en Mérida, Yucatán, dejando un legado que nadie va a poder igualar. La noticia de su accidente causó una enorme conmoción en la sociedad peruana, que se negaba a aceptar la trágica noticia, donde su ídolo perdiera la vida. El llanto no se pudo contener. Hombres, mujeres, ancianos y niños se abrazaban mutuamente y lloraban, con verdadero dolor, un dolor que quebrantaba sus espíritus, al sentir que se perdía un ser querido a quien siempre echarían de menos. El Rincón de las Historias